Para mí, creo que como persona con hemofilia, un gran orgullo, uno de los mayores orgullos posibles es presidir FEDEMO. Y ya ni te cuento, pues presidirlo en los 50 años. Es un orgullo del que me encuentro de verdad muy orgulloso, pero que nunca pensé en ello. Cuando tenía 8 años e iba a los campamentos y veía al presidente de FEDEMO que nos daba una charla y que me llegaba, nunca me vi que iba a estar en el otro lado de la mesa. Pero bueno, así ha sido la vida.